Muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte, si aún no te has suscrito, te invitamos a hacerlo, espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente, ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal, tenemos el proyecto de costura, tenemos la operación del niño de doña Francis que tiene una hernia en su parte genital y necesita ser operado, la operación es el 22 de octubre, si queréis ayudar podéis escribirme a mi whatsapp sin ningún problema, donde aparece mi whatsapp al principio y al final de mi vídeo y también está en la descripción de mi canal, así que si queréis ayudar podéis hacerlo sin ningún problema, ya sabéis nuestro lema, más alegría, menos tristeza, más positivismo, menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y hoy sí, como suelo decir, agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas, Gloria, la hija de doña Vicenta ya tiene novio, aquí las pruebas, hace poco veíamos a doña Vicenta pidiendo ayuda para poderle celebrar los 15 años a su niña, sí, a su niña y ahora resulta que la niña no se pudo esperar a la fiesta, que le celebraran el cumpleaños y ya tiene pareja, miren yo no voy a discutir en la educación que les den los papás a los hijos, la libertad que los papás les den a los hijos, no voy a discutir porque creo que ese es un problema entre padre e hijo o padre e hija y viceversa o madre e hija, pero les voy a decir algo muy claro, doña Vicenta critica mucho, pero doña Vicenta no se da cuenta que con sus malos ejemplos, con sus malas acciones ha permitido que su hija hoy ande para arriba y para abajo, doña Vicenta lo que tuvo que haber hecho fue haber sentado a Gloria, haberle dicho quieres tener novio, pues estudia, prepárate y aprende un oficio, porque solo de andar de hombre en hombre no se van a sacar nada y más cuando son unas criaturas que están pequeñas, porque imagínense Gloria, va a cumplir 15 años y no sabe bien ni leer ni escribir, no sabe bien ni sumar ni multiplicar ni restar, ustedes creen que eso es normal en pleno siglo XXI, donde se tienen todos los medios, donde las personas tienen todas las comodidades, porque doña Vicenta tiene las comodidades para darles educación a sus hijos, para que sus hijos salgan adelante, pero como doña Vicenta también les da mal ejemplo, entonces que hacen estas niñas tomar los malos ejemplos, yo no critico que tengan novio o novia, lo que les dé la gana, lo que sí que para todo hay una edad, con 14, 13, 15 años no pretendas ser una adulta, porque cuando tengas 30 vas a querer volver a ser adolescente y saben que pasa, que el tiempo no se puede retroceder, y como dice un dicho que el tiempo perdido hasta los santos los lloran, yo no estoy criticando que ya tenga pareja, lo que estoy opinando, lo que estoy analizando y lo que les estoy diciendo es que para todo hay tiempo, que no hay que correr, que no hay que ir con prisas, no hay que ir con prisas, que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, todo tiene su etapa, no corramos, ¿para qué vais a correr? ¿para qué? ¿para qué? Mira, porque doña Vicenta cometió un error, porque cuando llegó el otro chico que ustedes le dicen que a veces brócoli, yo se me ha ido el nombre, ¿qué hizo doña Vicenta? Llevarla a la farmacia a ella y a la malena para que les pusieran una inyección para que planificara, ¿y qué les quiso decir ahí? Que podía ella estar con el hombre, que podían mantener hasta relaciones y estando otros niños menores ahí, ¿ustedes ven normal eso? ¿ustedes ven normal eso? Yo no lo veo normal y eso que yo vivo en un país liberal como es España, porque en España aquí la gente es muy liberal, pero es que no podemos, no podemos hacer ese tipo de cosas, yo creo que al final doña Vicenta se va a arrepentir por no haber cuidado, por no haberle dado ese lugar a su hija y por no haberla sentado y explicado que tenía que haber esperado, que no tenía que correr, que no tenía que ir con prisas, que para todo hay tiempo, que para todo está el momento, que no hay que correr, qué manía hoy de la juventud que quieren correr y quieren ser adultos y quieren ser padres tan pronto, qué manera de complicarse la vida. Ahora entienden por qué la gordura de Gloria, no es que esté gorda porque coma mucho, lo que pasa claro, planifica y cuando una mujer planifica le cambia el cuerpo, lo normal sería que planificara a partir de cierta edad, no muy pequeña, porque si empiezan a planificar desde muy pequeña después tienen los desarreglos hormonales, los desarreglos con su menstruación, etcétera, etcétera. Lo que pasa, claro doña Vicenta aquí quiere evitar un embarazo y todo eso, yo allí lo vería bien si Gloria fuera mayor, si Gloria fuera consciente de lo que se está metiendo, dónde se mete y las consecuencias que trae, porque a un hijo también hay que sentarlo y hay que explicarle que si quiere empezar a mantener relaciones sexuales, primero tiene que cuidarse, segundo tiene que estar consciente de lo que es eso a lo que va a ir y lo riesgo que conlleva empezar a temprana edad a mantener relaciones sexuales, porque creo que las cosas hay que normalizarlas, pero tampoco hay que ser libertinos, una cosa es la libertad y otro es libertinaje, creo que son dos cosas que nosotros tenemos que saber diferenciar, tenemos que saber diferenciar lo que es libertad, libertinaje y consentidor y consentidores, ¿vale? son conceptos parecidos pero no son iguales, tienen conceptos distintos, ¿vale? en ese aspecto yo aquí les estoy mostrando las pruebas en este video, ¿para qué? para que ustedes sean testigos, para que ustedes vean y para que ustedes se den cuenta de todo esto y para que ustedes al final vean la realidad, la triste realidad diría yo, yo no diría la realidad, diría la triste realidad de todo esto, que al final y al cabo por correr, por no esperar, por ir deprisas, después vienen las lamentaciones y todo eso, quiero mandar un consejo a toda la juventud, incluyéndome yo que todavía estoy joven, ¿vale? todavía estoy joven, que en esta vida como jóvenes tenemos que tener proyectos, tenemos que tener ambiciones, entonces está bien, yo no critico que puedan tener sus novias, sus novios, etcétera, etcétera, es lo normal, pero creo que cuando uno está en adolescencia tiene que ser adolescente, cuando uno ya está joven, joven, cuando uno ya está mayor, mayor, que hay que vivir las etapas, hay que vivir las etapas, no hay que correr, no hay que correr, vivamos el momento, pero sanamente y no apresuremos los tiempos, no, 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 no los apresuremos, ¿qué le diría de consejo a Gloria? Vas a cumplir tus 15 años, te los van a celebrar, disfruta esa fiesta, pero recuerda algo, no intentes convertirte en mujer cuando aún todavía eres una niña, y te lo digo con todo el respeto y educación, estudia, prepárate, que no te guste el estudio, aprende un oficio, qué sé yo, cosmetología, hacer uñas, repostería, acocer, tantas y tantas cosas que tú puedes aprender para el día de mañana, por si un hombre te deja embarazada, tú tengas un oficio para poderte defender en la vida, te lo digo desde el respeto y desde la educación, porque tú sabes que en esta vida si no nos preparamos y si no aprendemos nada, ningún oficio, damos lástima en el futuro, yo te lo digo desde el corazón y con todo el respeto que te mereces primero, porque eres una niña, segundo, porque te falta mucho que conocer de la vida, te falta mucho mundo, y ojalá no se entrunquen tus sueños por un embarazo, o porque te vayas con un hombre y el hombre te golpea o te maltrate, ojalá que no, primero Dios que no, que sepas reorganizar tu vida, que sepas ser feliz, que sepas darte cuenta que en la vida no hay que correr, que en la vida entre más despacio vayamos, mucho mejor nos va a ir, así que nada, cuídense mucho, suscríbanse a mi canal y bendiciones abundantes y a suscribiros.